Y los fans también, ¡hola! ¡Hola! Thalía en Argentina Llegó a la Argentina como un huracán de energía y lo primero que hizo fue repetir dos clásicos pasear por la Recoleta y comprar antigüedades en San Telmo Al día siguiente, una sorpresa la aguardaba en la esquina de Radio 10 A pesar de no haber encontrado su equipaje al llegar al aeropuerto la cantante mexicana con un par de jeans y una remera prestada se presentó de muy buen humor para su primera entrevista con Oscar González Oro ¿Cómo estás, Lía, enamorada? ¿Cómo sos enamorada? Soy una yegua muy salvaje Soy una potra Si te subes en esta potra no sabes a dónde vas a llegar Sus fans la esperaron antes y después del reportaje en la puerta de la emisora Ella sonrió, repartió autógrafos y hasta se divirtió analizando el look del staff de tendencia Thalía acaba de tener su propia entrevista con el negro ahora ¿Cómo fue la entrevista con el negro? Ve, ve este pelo, ve, no sopa este look No sopa, esto es para tener en cuenta por tu próxima campaña para Anteojos de Hombre ¿Cuántos Anteojos de Hombre? Con canitas y todo Ahí me mató Thalía vino a Buenos Aires para continuar con la presentación de su último disco El Sexto Sentido Que ya lleva 12 millones de copias vendidas y el anuncio de un video polémico para el corte Un alma sentenciada En tanto, continúa el éxito de su hit Amar Sin Ser Amada Fuerte, decidida o enfocada como le gusta decir a ella Thalía sabe venderse como diseñadora, empresaria gastronómica, cantante y sex symbol Tanto como cuando hablaba hace muy poco tiempo en una charla íntima con Ingrid ¿Cómo haces para estar tan linda? ¿De verdad? ¿Cómo chocolate? Este, como chocolate Vendo ropa Hago canciones Es muy interesante eso ¿Cómo es chocolate? Tengo sexo Mucho sexo Todavía queda mucho más de Thalía En instantes, más de su paso por la Argentina Y una nota a solas, con Tendencia En Tendencia, Thalía, la diosa del pop latino ¿Cómo te va? Bien, amor Ok, fueron cinco días sabáticos en Buenos Aires, ¿verdad? Más orgullosos De sorpresa en sorpresa, ¿no? Llegó y no me llegó el estajo primero Wow, para empezar Hasta el primer día de promoción yo tenía como una ciudadera prestada Una campera de alguien que me prestó Y una chamarra de otra persona Y te lucía súper bien de todas maneras Yo creo que sufría que ese vestidito que habían mandado a hacer para el show de Maradona No llegaba, yo quería que llegara la camiseta que le tenía de regalo Pero una hora antes, llegó Desde acá, desde el resort Campo y Polo Vamos a ver todos los avances del programa de hoy Hoy, en Tendencia Tenía Pris Ailin de Capilatis Talía en Argentina Nada falta en la vida, Talía Amor, éxito, fama, energía y carisma Pero, ¿nada le falta? ¿No es ese el interrogante del millón? Le preguntamos por el mito de las costillas Las robaron aquí en Argentina ¡Ya no las encuentro! Un día que me quedé así dormida, de pronto alguien me las sacó y ya no se los meten Es todo un mito Pues son mitos y leyendas alrededor de mi nombre, alrededor de Talía Y pues, me gusta, ¿no? No puedo desmentir todo lo que existe porque hay mucho, ¿no? Me divorcian, me casan, me embarazan, me desembarazan Me inventan adoptar hijos de todas las nacionalidades Me quitan, me sacan costillas, me hacen cirugías Todo Entonces, de alguna forma me río Y es lo que pasa, ¿no? Costillas más, costillas menos El suceso de Talía comenzó mucho antes de cualquier transformación física El sexto sentido es la última producción discográfica de la exitosa Talía Sin embargo, si a alguien le debe su nombre a nivel internacional Es a la pantalla chica María la del barrio Fue la telenovela que hizo furor en la Argentina y el mundo Ese gran suceso le abrió las puertas a dos de sus novelas anteriores María Mercedes y Marimar Talía grabó cada una de las canciones de apertura de sus telenovelas Y si bien sus primeros pasos artísticos habían sido en la música Se podría decir que la TV no solo la convirtió en heroína Sino en la cantante favorita del público Muy pronto, fama y dinero tendrían su precio Y así lo expresó en sus composiciones Una y otra vez, Talía se construye a sí misma La evolución de su carrera profesional es también un cambio en su imagen Así lo contaba Intendencia ¿Cómo te ves acá en el futuro? Pues me veo siempre camaleónica, cambiante, aprendiendo Me veo rompiendo mis propias barreras Me veo siempre gozando de la vida Me veo cuestionándome siempre y tratando de ser mejor Y tratando de disfrutar mi vida Sus fans la adoran tal como es y la siguen donde quiera que vaya Estuvieron en Radio 10 y se agolparon en las puertas de Canal 9 La casa de sus historias de amor a la espera de su aparición Gracias por todos estos años de amor Que gracias por tu espera siempre, que los adoro Su recuerdo es imborrable y sin embargo Hace ya 6 años que Talía no trabaja en televisión Y se debe trabajar como actriz se trata Una de sus últimas labores fue en Hollywood en la película Mambo Café Y de Hollywood habló en estos días con tendencia Tus telenovelas recorrieron el mundo Pero paradójicamente te posicionan más como cantante que como actriz Tu carrera discográfica es un 10 indiscutible en todo el mundo Pero recién ahora estás incursionando en Hollywood ¿Cómo es esto? ¿Tenés más ganas de Hollywood? Bueno, como que ahorita estoy muy enfocada en esto, ¿no? Y como te dije antes, me han llegado tantas películas, ¿no? Pero hay un estereotipo en lo que es ser latino O ser una fruta, o de jugarte, o un narcotraficante Y decir las perrocerías Y yo he conquistado el mundo con mis familiares No necesito algo así Entonces, como te digo, hasta que llegue algo que de veras me enganche Tanto en Hollywood como en que sea Entonces, lo voy a ir De María la del barrio a actriz de Hollywood Y de Nueva York a su visita en la Argentina En instantes, más de la entrevista de tendencia A solas con Thalía en Buenos Aires Cantante, modelo y empresaria Seguimos repasando la vida de la multipacética Thalía Ingrid, demuestra todos los secretos para llegar al verano en forma ¡Talía en Argentina! Fueron cinco días a toda marcha que le bastaron a Thalía para revolucionar al público argentino Promocionar su último disco y conquistar al 10 ¡Talía! ¿Cómo estás? Bien, mi amor Bien Un milagro, estás hermosa Gracias, mi vida ¿Me acompañas? A ver, venga, yo me agarro de ti Bueno Agárrate todo lo que quieras ¿Todo? Sí, sí, todo lo que quieras ¿Pero aquí, ante millones de personas? Por supuesto que sí ¿Quieres ver mi amor a la mexicana? Exacto Pero el cierre de oro lo tuvo Tendencia En una entrevista a solas con la diva mexicana ¿Cómo fue el primer contacto que se dijeron? ¿Vas a ir a lo de Maradona? ¿Vas a ir a Argentina? Bueno, pues sí, obviamente lancé el disco y yo lo primero que decía A mí no me importa, o sea, llévenme a todo el mundo a promocionar Pero donde tengo que ir, en México, en Argentina Es Juan, así, la teoría de México, mi patria, la Argentina Que es mi segundo hogar Y resulta que Maradona tiene su programa Y resulta que está entrando Y dice, pues vamos, vamos a la portería y vamos a meter gol María Mercedes, Marimar y María la del barrio Es la trilogía que la hizo famosa en todo el mundo Pero hoy por hoy, la cantante está lejos de los estudios de televisión Y muy cerca de la becesa y la moda Pasaron ya cinco años Desde que esta becesa mexicana deslumbró al mundo Con un vestido de novia de 350 mil dólares en su boda de ensueño Con el empresario discográfico Tommy Mottola Hoy por hoy, la maternidad es otro tema en su vida La posibilidad de adoptar un chico ruso en la isla agencia de cristal y Selena Jolie Es un mito río Si es una moda, piensan que es moda porque el que me lo está haciendo Pues están equivocados Porque es una gran responsabilidad, ¿no? Es tener un ser No es un bebito No es un ser que llega a sus manos Para que tú lo porches Y lo avientes a este mundo Entonces, si lo ves así, espiritualmente, es fuerte Entonces, quiero estar muy preparada Estoy preparándome, estoy preparándome para la idea Hijo de ella, su amigo, el diseñador mexicano Mitzi A algunas cantantes les falta lo que les sobra a Thalía Cerebro Inteligente, cambiante, camaleónica Fabricante de su propio cuerpo y de su propia imagen Audaz, astuta empresaria y experta en relaciones públicas La estrella mexicana no descansa ni un minuto en su exorbitante carrera Y ni un solo instante se detuvo en esta nueva visita de Thalía en Argentina La estrella mexicana no descansa ni un minuto en su exorbitante